Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de que Alex, de un mole de masa pero bien rico, esperamos que les guste y vamos a comenzar, venganse Para esta receta vamos a ocupar de 4 a 5 nopales limpios y picados, una pizquita de pimienta negra y comino y orégano al gusto Vamos a ocupar masa, la pueden hacer como seca o la pueden comprar en la tortillería, sal al gusto, manteca de puerco o aceite, un pedacito de cebolla y 3 dientes de ajo, 12 chile guajillos, chile de árbol al gusto Y por último, 2 libros de carne de puerco, que es 1 kilo, ya la tengo bien limpiecita y todo y ya la pequé en cuadritos Lo primero que vamos a hacer es cocer los chiles, al chile guajillo le quitamos la semilla Les recomiendo que se pongan guantes para que no se enchinen las manos Los ponemos a cocer por unos 10 minutos, también vamos a poner los nopales a cocer No deje nada en el plato, le ponemos agua Una pizquita de sal Los dejamos cocer por unos 5 minutos En otro sartén le vamos a poner manteca Ya que está caliente la manteca, vamos a poner la carne de puerco Le ponemos un poquito de agua Le ponemos un diente de ajo Sal al gusto Le voy a poner una pizquita más o menos La voy a tapar, aquí la voy a cuidar hasta que esté bien cocinadita y bien doradita Ya después de un rato la carne ya está lista, ya está bien cocinadita, bien doradita Y la vamos a reservar por un ladito Vamos a poner los chiles en la licuadora Ahí está Ponemos los dientes de ajo El cachito de cebolla La pimienta negra y el comino Le vamos a poner un poquito más de agua Sal al gusto Tapamos y vamos a licuar Ya tengo mi olla de barro caliente con manteca Vamos a poner a guisar los nopales un poquito más Sin miedo Huele pero bien rico Y con manteca más rico para que amar Si, esto es pura marranera, es por eso se llama manteca No es dieta, se mira como dieta pero no es Si no quieren usar nopales pueden usar papas o solamente la pura carne Ya en este punto le vamos a poner la salsa Le ponemos un poquito más de agua En este punto le vamos a poner una buena pizca de orégano Lo molemos con las manos Es como hacer magia Revolvemos Huele bien bonito el orégano Mientras que empiece a hervir Vamos a moler la masa Aquí tengo esta bolita de masa Yo le voy a poner a la mitad Que sea la mitad Le ponemos un poquito de agua Y vamos a licuar Ya que está hirviendo Ponemos la carne Mezclamos Ahora vamos a poner la masa que licuamos Lo vamos a menear Y lo vamos a dejar unos 10 minutos Si creen que le falta más masa Le ponen Si lo quieren más espeso También en este punto Le pueden verificar de sal Si le hace falta le ponen Yo lo probé Y le hizo falta más sal Yo le voy a poner un poquito más Como pueden ver Ya está empezando a Hacerse Espesito Así es como a nosotros nos gusta Si lo quieren más espeso Pues le echan más No se lo pierdan Háganlo Que está muy rico Esto es opcional Yo le puse dos hojitas de laurel Si quieren se las ponen Pero le da más sabor Mis amigos Esto ya está listo Ya lo vamos a apagar Mis amigos Llega un momento De probar este moli con masa Y arroz con gandule Pero bien rico Otra vez Ya está la receta en el canal Ya la receta del arroz con gandule Ya está en el canal Así que vayan a verla Pero igual lo pueden acompañar Con arroz mexicano O frijolitos a la olla Aquí está el molito De masa ¿Y saben qué? Está picocito Pero ya saben que si no comen tanto chile Le ponen medio chile de árbol Unos, dos, tres Nada más Para que le dé sabor Está bien rico Esto me recuerda A las comidas de De allá del rancho Y el arroz Y el arroz le recuerda De su esposo Alex El arroz me recuerda a Alex Y el mole A mi mamá ¿Saben qué? Miren México y Puerto Rico Juntos aquí Vamos a comernos a los dos Es muy bueno Buena combinación El arroz con gandules Con el mole Está bien Pero bien Rico Háganlo mis amigos Que les va a gustar Háganlo para toda la familia No me dije nada mejor Háganlo por favor En unos palitos Con la carne Está súper bueno Súper bueno Si amarras Pero bien chido Y te eches una vironguita Una cueca bien fría ¿La cueca en toda la cueca? Ahí están Ahorita las voy a sacar Adiós mis amigos Que vamos a seguir comiendo Bendiciones para toda la familia Adiós Por ustedes amigos Ahí va Amigos Pues ya llegamos Al final de este video Si eres nuevo por aquí Te meto que te suscribas Y que es la campanita Dale muchos likes Y nos vemos muy Pero muy pronto Con más rica Recetas de pura mamá Adiós Mucho mole Con mucho arroz Frijoles Tortilla Y un agua de horchata Y todo lo que dijo Gaby Aprovechen Porque no todos los días ¡Gracias!